Bienvenidos un día más al canal Meteo Windy, hoy es domingo 13 de febrero, vamos a actualizar la situación del tiempo en toda la zona del Golfo de México con este frente frío número 29 y luego también vamos a hablaros un poquito de la próxima tormenta invernal que ya os la anunciamos anteriormente en otros vídeos en los que mencionábamos que incluso podría caer bastante nieve en la zona sobre todo de Chihuahua y también en el estado de Sonora. Bueno, vamos a actualizar esa información para ver por qué se va a producir esa tormenta invernal y al mismo tiempo sobre todo a dónde va a afectar. Lo que estáis viendo ahora mismo es las últimas 12 horas y veis sobre todo cómo el frente frío número 29 pues está cruzando el Golfo de México, ha estado activo y se ve claramente cómo ha dejado lluvias en la península de Yucatán, el estado de Tabasco, Oaxaca, Chiapas, en la península de Florida, veis ahora mismo por ejemplo en el oeste de Cuba también y lo que se espera es que durante el día de hoy pues se mantenga con esa misma actividad sobre todo en la zona del sur sureste de México también que se note en la zona de Belice, Guatemala y el norte de Honduras y cada vez también más en la zona de Cuba. Sin embargo vais a ver cómo vamos a, ya os explicamos ayer un poquito más o menos las cantidades de lluvias que se podían esperar teniendo en cuenta la intensidad de este frente frío número 29 pero queremos ahora hablaros de esa próxima tormenta invernal. La situación para hoy como veis ahora mismo sería esta, a lo largo del día veis cómo el frente frío se va a ir trasladando un poquito más hacia el interior ya del océano Atlántico y va a afectar sobre todo como veis Guatemala, Honduras, la península de Yucatán y el oeste de Cuba. Bueno, este frente frío se va a mantener un poquito estacionario durante unos cuantos días ahí en toda esta zona afectando sobre todo al norte de Honduras y al mismo tiempo a la zona de Guatemala, la zona que da al Caribe, así que por lo tanto hay lluvias durante los próximos dos días. Fijaros que ahora aparentemente en la zona del sur de Estados Unidos, el norte de México, la situación es muy tranquila pero fijaros cómo para el miércoles hay una idea que queremos resaltar aquí y vamos a verlo mejor. Fijaros y lo vamos a ver mejor en el mapa de presión. Mirad qué potente anticiclón está situado frente a las costas de Nueva York en los Estados Unidos, es un anticiclón muy potente, daros cuenta que tiene una presión de 1048 milibares o hectopascales, es decir, potentísimo. Y este es el que va a marcar un poco el tiempo, ¿por qué? Porque daros cuenta cómo los vientos de componente este, ahí los veis, fijaros cómo giran con intensidad hacia el interior de los Estados Unidos y van a entrar incluso hasta el estado como estáis viendo aquí de Kansas, es decir, que Oklahoma, incluso como veis aquí, se van a juntar ya con esos vientos de componente norte que vienen del interior mar de los Estados Unidos y son los que van a generar esta inestabilidad o esta tormenta invernal que no es solamente ya porque estos vientos de componente sur del Golfo de México tengan mucha intensidad y entren y choquen con los que vienen de componente norte en la zona como estáis viendo aquí por ejemplo de Oklahoma, sino que es que al mismo tiempo vais a ver que hay otro factor que va a hacer que esta tormenta invernal o esta zona de inestabilidad que os la marco aquí, esta borrasca, como la llamamos nosotros aquí en Europa, pues se va a ir poco a poco trasladando hacia el este. Para que lo veáis mejor vamos a ir pasando los días y vais viendo cómo esa L, esa masa de aire más frío, de inestabilidad, va a ir poco a poco afectando a toda la zona del sur de los Estados Unidos, el estado de Texas, también como vais a ver a continuación el norte de México y observar cómo luego se va desplazando poco a poco hacia la zona de la costa este de los Estados Unidos y es la que va a generar el frente frío número 30 que lo veríamos aquí, aquí ya se está viendo, aquí lo veis, el frente frío número 30 sería este frente que estaría ahora mismo situado en esta zona, pero fijaros que no va a ser solamente, no va a ser solamente el empuje que hace este anticiclón con vientos del Atlántico que entran por el Caribe, que luego llegan hacia la zona del Golfo de México y que entran hacia hacia el norte de los Estados Unidos, no van a ser solamente los únicos responsables de esta tormenta invernal, para poderlo ver mejor, mirad, nos vamos a ir al mapa de temperatura, ahora vamos a irnos a los 5.500 metros de altitud, que es donde normalmente podemos ver muy bien cuál es la condición atmosférica y fijaros cómo, aunque ahora mismo no hay prácticamente una gran masa de aire frío, fijaros cómo sin embargo para el miércoles empieza, ahí la tenéis, mirad, empieza a descender este embolsamiento de aire frío que veis claramente cómo se descuelga de la circulación general en las capas altas de la atmósfera y que está en la zona principalmente de Canadá y veis cómo se va descolgando esa masa de aire frío que va a ser la que junto con ese aire que viene de componente del Golfo de México, más cálido y húmedo, se vaya a formar esa tormenta invernal y esa zona de baja presión que va a afectar sobre todo, como estáis viendo aquí, a Arizona, Nuevo México, el estado de Texas, Oklahoma y que poco a poco se irá introduciendo ya en el este de los Estados Unidos. Esta masa de aire frío que va a ser junto con el viento, como os he dicho antes, del Golfo de México la responsable de esa inestabilidad, fijaros cómo va a ir rozando poco a poco también el norte de México, pero si recordáis, hicimos un vídeo hace unos días hablando acerca de esta tormenta invernal, de esta probable tormenta invernal y vimos en aquella ocasión que se anunciaba incluso que podría haber bastante nieve en la zona de la Sierra Madre occidental y que afectaría sobre todo en la zona de México a esa área. Bueno, ahora sin embargo vemos cómo no va a ser tanto así, es decir, el efecto de esa tormenta invernal no va a ser tan intenso como ya se esperaba hace tiempo o hace unos días cuando hicimos el vídeo, la razón es porque ya sabéis que se actualizan los modelos meteorológicos y evidentemente pues el pronóstico a medida que nos vamos acercando al momento en el que realmente van a ocurrir esos fenómenos, pues entonces ya tenemos una previsión mucho más acertada y mucho más exacta. Por lo tanto, ahora mismo no se ve que vaya a ser una tormenta tan fuerte como se esperaba. De hecho, fijaros que si yo pongo el mapa de nieve nueva, pongo el mapa de nieve nueva, si recordáis cuando hicimos el otro vídeo se marcaba como prácticamente toda la Sierra Madre occidental hasta prácticamente el estado de Durango pues iba a caer nieve y sin embargo ahora ya lo que nos marca para los próximos cinco días es muy poquito, como estáis viendo aquí, muy poquita nieve que podría caer pues en la zona de la Sierra Madre occidental en la zona del norte, pero con muy poquita intensidad la cantidad de nieve que pueda caer. Y luego veis que principalmente en Nuevo México o por ejemplo en el estado de Texas, en Oklahoma, es donde se va a ver más la afectación que va a producir esta tormenta invernal en los próximos días. Luego, por lo tanto, esta zona es la que la tiene que tener más en cuenta. Luego, como ya os dije ayer, esa tormenta invernal va a generar el frente frío número 30, del cual ya os hablé ayer por medio de los meteogramas, pero de todas las maneras y lo iremos actualizando en los próximos días. Así que por lo tanto, el tiempo, como estáis viendo, en primer lugar va a estar marcado hoy sobre todo y este fin de semana por el frente frío número 29, así que por lo tanto habrá que tenerlo en cuenta, ese frente frío, que es el que ahora mismo está muy activo en la zona de la península de Yucatán, península de Florida y el oeste de Cuba, y luego irá pasando poco a poco, solamente afectará a la zona del norte de Honduras y la zona de Guatemala para mañana lunes, y luego ya un tiempo de relativa calma, con tranquilidad, hasta ya el miércoles o el jueves, donde ya se va a empezar a notar ese descenso de esa masa de aire frío que viene de las zonas del norte de los Estados Unidos y que será la responsable de esa tormenta invernal, junto con ese aire cálido o más cálido y más húmedo que viene del Golfo de México y que se van a juntar para formar esas nevadas en la zona de Nuevo México, sobre todo Texas, y algo en el norte, como estáis viendo, del estado de Chihuahua. Bueno, pues espero que este vídeo os haya servido para conocer un poquito más o menos la situación de cómo se espera el tiempo en los próximos días y nos veremos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!